Yo, 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 nuevamente, Evil Men, el castroso de noche, desde la Cueva Records, Estado de México, estilo produciendo, perro, yo, yo, yo Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente, lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente, lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Andan saltando todas las vallas, aquellos chavos que sus latas estallan, son grafiteros, hermanos, compadres, amigos, como quieras llamarlos Pero a estos carnales se les da el respeto, ¿por qué el respeto? Porque también estuve pisando ese pavimento, como siempre tan armado, con unas chicas a mi lado, Nel a la verga Todo lo que hacía, lo hacía por mi cuenta, a veces con pandilla, a veces de azolapa, a veces con ardillas, porque tienes latas Soberano cacahuate, policía motherfucker, vaya y chingue a su madre, me dijo el Paul Walker Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente, lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente, lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Con ustedes de nuevo, este rapero, si me quieren atrapar, pues les va a costar un pedo Estoy tan ligero, que me puedo aventar una carrera de mi cantona hasta los reyes, la paz Me encuentro en el Skate Park, con mi vieja y con mi hijo, para aprender a patinar Luces rojas y azules, cámara, acción y a correr, siempre hay que actuar Yo no lo dudo, soy tan cabrón, como el champo me les jugo Pinches policías baratos, ingratos, con las caras de gatos Todos cachetones, quieren dinero, pues trabajen Cabrones, no me quiten lo que tengo para comprar mis condones Porque esto es lo mío, mi cultura, mi defensa Grita, 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 pinche policía Sé que te excitan mis palabras malditas Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente Lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Dan apretones tan fuertes, te acusan de ser el delincuente Lo hacen enfrente de toda la gente, ¿y quiénes son? Pinches puercos Pinches puercos Pinches puercos Pinches puercos Pinches puercos